Alberto Fernández dio detalles sobre el pedido de respaldo el FMI que le hizo a Joe Biden. El presidente Alberto Fernández dio detalles sobre el pedido que le hizo este miércoles al presidente de Estados Unidos. Joe Biden, para que apoye a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional y así construir un puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Le pedí por favor que Estados Unidos nos siguiera acompañando en los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Y el presidente me dijo que contara con él y con su gobierno, sostuvo Fernández en una conferencia de prensa tras el encuentro bilateral que tuvo lugar en la Casa Blanca. Y dijo algo más, que él está convencido que los organismos internacionales de crédito deben dar una política específica para los países de renta media. Que siempre quedamos postergados en la distribución que hacen los organismos, agregó. Consultado por si hablaron sobre las operaciones de China en la región, Fernández respondió, Lo que hablé a solas no lo voy a decir pero puedo decir que eso no lo hablé. Ninguno de esos temas fueron tocados. Biden sabe perfectamente cuál es mi posición respecto de la guerra. La invasión rusa a Ucrania en un mundo que funciona con reglas de multilateralismo es inadmisible. Pero también es cierto que tenemos que hacer lo necesario para ponerle fin a esta guerra. Nosotros seguiremos condenando la acción militar rusa como cualquier otra que se haga en ese sentido, comentó luego. Hacia el final de la conferencia, el mandatario argentino fue interrogado por si ya tiene definido si será o no candidato para estas elecciones presidenciales. Y respondió, tengo todo mi empeño y todo mi esfuerzo puesto en la gestión de gobierno. Es lo que la Argentina necesita de mí en este momento. Es un momento muy difícil para la Argentina por esa sequía de la que antes hablé. Tengo toda mi cabeza metida en ese problema junto al ministro de Economía, junto al canciller y todo mi equipo. No estoy pensando en mi reelección, si estoy pensando en la victoria de nuestro espacio, y para eso estoy trabajando. ¿Qué es lo que la Argentina necesita de mí en este momento?